Para los integrantes de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, fechas como la de este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, se prestan para que haya divisas, generar buenos números de ocupación hotelera y trabajo para la industria turística, por lo que en cuanto a ingresos, se tienen buenas expectativas. Así lo dijo el presidente de AETA, José Luis Smider Jiménez. La gran ventaja es que caen viernes, ¿no? Entonces caen viernes de quincena para mucha gente, entonces pues imagínate qué beneplácito para nosotros en Acapulco, que la gente podrá hospedarse, tendrá dinero, nuestra gente tendrá propinas, entonces habrá una derrama importante en nuestro bellísimo puerto, la gente estará contenta y es viernes, como te lo comento. Entonces, cuando caen viernes en miércoles o caen martes, pues es para gente local, ¿no? Pero hoy viernes, ¿cuánta gente no le dirá a su novia, a su mujer, vamos a celebrar nuestro día en el hermoso puerto de Acapulco? Smider Jiménez manifestó que los números de ocupación hotelera para este fin de semana pintan muy bien, estimando arriba del 90% tan solo en la zona dorada del puerto de Acapulco. Hoy, hoy, esta semana ha sido buena para muchos hoteles, aquí hemos tenido grupos de diferente índole, hemos tenido la semana arriba del 62% de ocupación, mañana estamos al 95%, seguramente éramos llenos del fin de semana, y así cada semana subiendo la ocupación, contentos, felices, e invitando a la gente siempre a que hable bien de Acapulco, que sigamos hablando bien de nuestro querido puerto, de nuestra querida ciudad, y que sigamos presumiéndolo, que sigamos diciendo, gritando a mil voces que Acapulco está mejor que nunca. El presidente de AETA puntualizó que desde finales del 2019 y lo que va de este 2020, cada fin de semana, Acapulco registra una alta ocupación hotelera, y para que esto se mantenga, dijo, debe existir disposición por parte de las autoridades, de los tres niveles de gobierno, empresarios y prestadores de servicios turísticos, para obtener el mejor provecho de cada fecha que se celebra en nuestro país. Con imágenes de David Duarte, para Sur TV Noticias, Arturo Jiménez.